Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estoy en situación rutina de skin care. Me está sacando un poco la piel el limpiador este de Vichy, así que les voy a mostrar mientras una rutina un poco más como hidratante, porque es como que siento algunas zonas un poco secas. Ya saben, yo tengo la piel grasa en general, pero este limpiador se ve que es como para pieles muy grasas. Yo tengo la piel mixta en realidad, no grasa, porque no tengo acné. Lo que tengo son muchos puntos negros. Y me gustan los limpiadores en gel, pero este es como demasiado. Y me noto la piel como súper, por zonas mega secas, y hace días que estoy haciendo como una rutina un poco más hidratante. Lo que pasa es que no tengo otro limpiador, así que me tengo que comprar otro limpiador y alternarlos. O sea, no puedo usar este todos los días, mañana y noche, porque me va a secar mucho la piel. Así que bueno, esta semana me voy a comprar uno, voy a ver si puedo comprar. Cuando tienen la piel así, lo ideal es una leche de limpieza, si tienen la piel seca, porque es lo que menos te reseca la piel. Así que voy a ver si consigo alguna leche de limpieza que me guste. Entonces alterno un día y un día, que es lo ideal. Lo ideal es tener como más una textura de limpiadoras, pero por ejemplo acá, bueno, por la cámara no lo van a notar, pero siento la piel reseca. Así que voy a poner esta esencia de Coserex, que es re hidratante, que ya me queda bonito. Y arriba le voy a poner así para que se absorba todo junto. Este serum deliderma que me encanta, que se me está por terminar, que es el Biosmotic. Es ácido hialurónico, con bajo peso molecular. Ya me queda re bonito porque me lo re usé. Mi mamá también se lo compró y dice que le encanta. Este ya saben, si quieren me lo pueden encargar. Todo lo que sea productos nacionales, me lo pueden encargar. Ahí está. Y ahora sí lo voy a dejar absorber un poquito. Son como las nueve de la noche, ya mientras me estoy haciendo algo de comer. Esta es como la semana antes de navidad. Vieron que es como una semana medio como, no sé, rara. Es como que la gente está como con otra vibra. Es como que, no sé, recién vengo del corte inglés que fui a comprar unas cosas. Nada, porque no tenía nada de supermercado. Así que, nada, me fui a comprar algo ahí. Y algunos regalos para navidad. Y estaba lleno de gente, como que nunca hay tanta gente comprando. Como que se siente como la vibra navidenía. Yo este año, como no estoy trabajando, me voy a ir para... Bueno, igual se les conté en Instagram. Voy a ir para Argentina para las fiestas. Así la paso con mis papás. Porque ya el año pasado me quedé acá y la pasé sola. Pero el año pasado fue diferente, porque estaba trabajando. Entonces es como que... Y recién había llegado. Yo llegué acá a Barcelona en octubre. Entonces fue como medio... O sea, hacía un mes que estaba. No iba a volver otra vez a Argentina para las fiestas. Y además si me iba para las fiestas tenía que dejar de trabajar. Y yo tenía contrato, creo que hasta el 8 de enero. Entonces me perdía varios días de contrato y necesitaba trabajar. Y aparte, cuando recién empecé no tuve todos estos temas de que me terminaba en el contrato y demás. Pero bueno, nada. Ahora como no estoy trabajando mi hermana se va de viaje. Así que nada. No quería pasarla sola otra vez. Así que bueno, nada. Por eso estos días me voy a pasar las fiestas con mis papás. E igual me voy... Falta, me voy. O sea, justo para Navidad. Ahora hoy estoy grabando esto en 19 de diciembre. Así que faltaron unos días. Por eso quería comprar algunas cosas para llevar. Así que estuve un poco haciendo eso. Me ofrecieron hacer una campaña estos días. No sé si aceptarlo o no. Porque la verdad es que la chica con la que me habló es una agencia con la que yo nunca trabajé. Sé que yo me había postulado y le quedó mi número. Claro, para estas fechas requieren muchos promotores. Y hay mucha gente que no está disponible. Y aparte en una campaña, chicos, de 4 días. O sea, porque es hasta el 24. Yo en realidad podría hasta el 23. Lo que pasa es que no sé aceptarla porque es lejos. Tipo, el pago es el mínimo mínimo. Y la chica de la agencia como que me trató bastante mal por WhatsApp. Cosa que no me gustó. Y medio que me quedé pensando qué hago. Así que estoy bien. Estoy pensando si voy o no voy, de verdad. Porque es lejos. Como que la verdad es que la plata no me vendría mal. porque son 4 días más de trabajo. Pero como que... O sea, no me gustó el trato que... Aparte me exigió un montón de cosas. Chicos, me mandaron un mail con un montón de videos para hacer una formación. O sea, todo bien. Pero no me lo estás pagando. Vos te pensás que yo me voy a descargar eso y voy a estar todo el día haciendo una formación para 2, 3 días de trabajo. O sea, la verdad hay cosas que no tienen sentido. O sea, por eso también estoy cansada de todo esto de las campañas. Como que te exigen un montón y después te vas a tener un día y te dicen no vengas más. Pero bueno, nada. Lo estoy viendo. Lo que no me gustó fue que... O sea, me había dicho que el horario era de 12 a 21, ¿no? Entonces yo le digo ok, me manda el contrato. Hoy a las 8 de la mañana. Yo a las 8 de la mañana voy y estaba durmiendo. Porque como no estoy trabajando me levanto a las 8 de la mañana. Entonces no lo vi el mensaje. Lo vi más tarde y me pone otra vez ¿Pudiste formar el contrato? Lo leo. Porque claramente yo no voy a firmar nada que no lea. Y dice que el horario es de 12 a 3 y de 6 a 9. Entonces yo ahí digo le vuelvo a consultar. Y le digo pero mirá, le mandaste el contrato. Le digo y el horario dice que es de 12 a 3 y de 6 a 9. Y me contesta por WhatsApp te puse ayer que es de 12 a 9 con una hora de descanso. Te mandamos todo en un mail. Vamos, me pone. Como diciendo vamos como diciendo como y yo tipo en un momento digo ¿qué hago? ¿Vieron cuando decís? O sea, como que no la quiero bardear porque es una agencia con la que nunca trabajé y digo, no sé quizás más adelante necesito. Uno nunca sabe como que no la quiero bardear pero la verdad me pareció un poco una falta de respeto a la contestación porque yo te lo estoy preguntando bien. Aparte, si en el contrato pusiste otro horario te estoy preguntando porque como estas cosas cambian todo el tiempo yo estoy acostumbrada a trabajar en esto y sé que te cambian los días te cambian los horarios todo el tiempo por ahí cambió y no me lo avisaste entonces te lo estoy preguntando porque si es de 12 a 3 y de 6 a 9 no lo acepto directamente porque es lejos tengo como una hora de viaje. Igual lo que quizás me hace pensar de aceptarlo es en el corte inglés que el corte inglés como dentro de todo nunca de momento nunca tuve problemas en el corte inglés he tenido campañas más exigentes que otras pero en general el trato con el personal no es el trato que tiene Sephora pero bueno veremos veremos si sale, sale veré a ver qué hago igual son 3-4 días tampoco me cambia un montón pero bueno eso es lo que estoy haciendo estos días y bueno mientras sigo buscando trabajo pero otra cosa creo que mi meta de este año es como no quiero decir conseguir un trabajo fijo porque o sea es como muy general pero no quiero trabajar más en atención al público o sea quiero de verdad tener un trabajo que tenga mucho más que ver conmigo y con las cosas que yo sé hacer o sea yo vi claramente no sirvo para la atención al público está demostrado no sirvo y tampoco es como que me siento mal por eso porque tampoco es algo que a mí me gusta hacer es como que todos somos buenos para ciertas cosas si sos malo para algo es porque tenés sos bueno para otra cosa quizás hay gente que se le da súper bien la atención al público y gente que no porque sirve para otra cosa y al que se le da súper bien la atención al público no se le da bien para otra cosa por eso todos tenemos habilidades diferentes entonces tampoco es como que ni siquiera me pone mal que no me vaya bien en esto porque no me gusta entonces es como que lo que pasa que la realidad es que cuando uno emigra a otro país lo más fácil para trabajar que es la atención al público o sea todo el mundo termina trabajando o de vendedor o de mozo o de es medio lo fácil pero bueno hay gente que se le da mejor y hay gente que no yo igual no es mi primer trabajo de atención al público yo mi primer trabajo de todos fue en Disney de atención al público fue trabajar en los parques después hice un work and travel en Estados Unidos trabajé en un hotel o sea vengo teniendo experiencia de trabajar en atención al público no es lo primero pero sí en ventas creo que es igual es un poco más duro que cuando estás solamente de atención al público pero bueno igual acá igual trabajé en la casa Batlow también me fue mal así que bueno le voy a hacer después un video contándoles todos los trabajos que tuve acá pues yo creo que también tuve más de 10 trabajos y lo quiero contar como más cronológicamente para la gente que quiere emigrar como para que nada le sirva mi experiencia obvio no es la experiencia de todos hay gente que llega y consigue laburo fijo y ya se queda con ese laburo chicos es lo que le digo siempre no mi experiencia quizás fue diferente pero si tienen ganas de emigrar no se como que no se tiren abajo porque mi experiencia fue así no les va a pasar lo mismo que a mí pero bueno nada es como que me parece que en el próximo video quizás en el próximo video les puedo contar ya que estamos haciendo como balances de año y demás hacer como una cronología de de todos mis últimos de todos mis trabajos que tuve a lo largo de este año bueno me voy a poner este contorno de ojos que este es uno de una marca argentina también que se llama leviot pero como viene súper grande yo lo pasé acá bueno ahí está es re lindo porque tiene como color a rosas es una loción para párpados ahí está un poquito más y bueno nada eso como les contaba creo que voy a hacer ese video así tienen como mi experiencia toda en un video y después otra cosa que estuve pensando también del video anterior que les quería comentar es el tema de lo de la imagen quiero hablar de esto un poco de hecho en unos comentarios me pusieron como lo que te pasó es un poco medio discriminatorio y me pasó varias veces y no es la primera vez que me pasa acá porque me quedé pensando con el tema estuve pensando esta semana mucho en eso ahí me entró en el ojo bueno la cual no arde pero estuve pensando en eso mucho de por qué me pasa esto de que siempre me critican el tema de la imagen yo creo creo es un poco polémico lo que voy a decir pero siento que quizás hay gente que le pasa y por ahí se siente identificado con esto yo creo que a veces doy una imagen un poco ordinaria no sé si la palabra es ordinaria pero como no sé cómo decirlo vulgar o algo así y a mí tengo un tema de postura que creo que no tengo una postura como no sé cómo decirlo como erguida ¿entienden? como esa gente que tiene esa postura como yo tengo una postura un poco tosca siempre tuve esa postura así no es por criticarme ni nada a ver yo a esta altura de mi vida es como les decía en el otro video yo me acepto tal cual soy no voy a modificar nada de mí porque alguien me venga a decir que no le gusta mi imagen o no yo sé quién soy hay cosas yo lo que decía otra cara no tengo no la puedo modificar al que le gusta bien al que no le gusta bien y también algo que tengo muy claro a esta altura de mi vida es que la imagen es algo subjetivo si bien objetivamente hay gente que es más hegemónica hay gente que no pero es subjetivo lo que a vos te puede parecer lindo a otra persona le puede parecer feo y no le vamos a gustar a todo el mundo nunca entonces es como que no tengo tampoco un rollo con el tema de la imagen de uy qué puedo hacer para mejorar no no y también creo que también se los dije en el otro video que es peligroso hablar de la imagen del otro y por eso lo quiero hablar en este video porque me ha pasado varias veces que me han criticado el tema de la imagen y de cómo me queda la ropa y me vino el recuerdo vieron que uno empieza como a ir hacia atrás y a recordar cosas cuando yo hice el primer intercambio en Disney los primeros dos días había que ir con business attire que es como ropa de oficina con el ego de negocios bueno la cosa es que yo el primer día voy con un pantalón negro y no me acuerdo qué más y el segundo día me cambié porque no me quería poner la misma ropa el día anterior y me pongo un pantalón blanco y no sé qué más la cosa es que vamos todos en un bus porque todos vivíamos en el mismo lugar y yo vi que había gente que fue de jean y no se podía ir de jean de hecho había como normas que decían no podés ir de jean y había un tipo que me vio a mí pasar y me hizo irme a mi casa a cambiar porque no le gustaba cómo me quedaba la ropa a todo esto en ese momento el tipo llamó por teléfono a la oficina de recursos humanos y dijo que había una chica que había entrado al curso y que no le gustaba que para él no estaba vestida de forma apropiada entonces yo creo que estaba con un compañero a todos estos chicos yo era re chica en ese momento y de verdad sentí mucha humillación o sea porque en el momento es como que de verdad o sea es horrible y por eso lo quiero contar porque sé que hay mucha gente que seguro le pasó o le pasa entonces quiero hablar del tema porque a mí es como que de verdad no me afecta y es como que no me afecta pero me parece peligroso que pase entonces como siento que hay gente que esto que yo por ahí digo no me afecta porque de verdad lo tengo es un tema que no me importa siento que más de un tema del otro que mío por eso lo quiero contar la cosa es que me llaman por teléfono y me dicen ¿tenés puesto jeans? y le digo no ¿tenés puesto un pantalón capri? que era lo que no se podía en ese momento se usaban mucho los pantalones capri que eran como los pescadores ¿vieron? como que no se usan tanto un pantalón capri por ahí hay gente que le decís que es un pantalón capri y te dicen ni idea y le digo no lo que sí tenía un pantalón blanco que quizás me quedaba un toque ajustado pero no era algo pero lo que yo bueno nada la mira como el tipo era su compañero de laburo no lo quiso desautorizar y me dijo bueno no sé por qué pero te vas a tener que ir a cambiar me fui a cambiar y me puse la misma ropa el día anterior pero la verdad es que fue como un momento que no me gustó porque yo recién estaba fue mi primera experiencia laboral recién estaba llegando a un país con gente que no conocía y que al segundo día me manden a cambiar porque no les gustaba lo que tenía puesto fue un poco como no sé me acuerdo que en ese momento le había hablado con las chicas que vivían conmigo y nada como que fue una situación que no me gustó y me había olvidado yo de esto pero esta semana como vieron cuando uno empieza como a ir hacia atrás a ver si alguna vez te pasó lo mismo y no sé qué y bueno me acordé de esta situación yo después lo que pasa que siempre tuve trabajos de oficina entonces la realidad es que si había gente que quizás me decía que no le gustaba lo que tenía puesto pero vieron que cuando haces un laburo de oficina no te contratan por tu imagen sino por tus habilidades digamos entonces es como que si es verdad que yo quizás como que había gente que decía ¿por qué se viste así? no sé qué chicos yo tampoco es que me gusta ir en bolas por la vida o sea ya ustedes me conocen porque me ven en los videos de hecho por ejemplo yo no uso muchos escotes porque quizás sí siento que me quedan como un poco vulgar entonces no me gusta pero todo bien con la gente tipo que muestra todo para mí cada uno tiene que vestirse como tiene ganas pero y nadie tiene que criticar lo que se pone el otro y si el otro quiere salir en bolas que salga en bolas para mí no te define la vestimenta pero pero yo a lo que voy es que tampoco es que qué sé yo iba a trabajar con un escote o con una pollera por abajo del culo o no o sea pero sí quizás no sé me gusta como más usar a veces colores o quizás a veces sí ropa que quizás me queda un poco al cuerpo pero no siempre lo que quizás no uso es ropa muy muy básica como que me gusta tener básicos pero mezclar esos básicos con ropa que tenga un poco más de onda ¿no? me gustan mucho los brillos me gustan las texturas me gustan como lo que le decía el otro día como cosas que tengan algo entonces lo que quizás pienso es que como que eso por ahí en alguien que tiene una postura más como erguida y demás se ve fino y a mí se me ve ordinario y la gente se agarra de eso para decir que no le gusta mi imagen digo no sé a ver no lo voy a cambiar o sea es una conclusión que vengo haciendo de por qué me pasa esto siempre no lo voy a cambiar que le gusta a mí o que no le guste tan bien pero por ejemplo estaba pensando vieron por ejemplo se acuerdan cuando fue el quilombo del vestido de Sol Pérez que Sol Pérez es una persona por ejemplo que la critican mucho por ese tema porque siempre es vulgar y es como un tema creo que por cómo le queda a ella la ropa pero tipo a ver la mina es hermosa o sea tiene un lomazo para mí o sea de verdad pero es como que siempre que se pone algo vieron que siempre tipo los críticos de moda la salen a matar nunca le queda bien nada tipo nunca para mí es como que en mí pasa algo similar o por ejemplo con otra persona que pasa mucho es con cariño a la princesita que una vez me acuerdo que un asesor de modas no me acuerdo quién fue dijo lo que pasa es que ella tiene un tema de postura ella es como hace mucho lo mismo que hago yo como esto de ir hacia adentro y eso hace que quizás como que la ropa o hay cosas que se le vean raras pero a ella le pasa lo mismo tipo siempre siempre la critican con lo que tiene puesto nunca cierta nunca siempre es feo siempre es tipo ordinario siempre y tipo es una mina que es linda mina tipo y es como que como que para los asesores de moda los críticos de moda tipo siempre se ve mal y para mí pasa un poco por eso porque obviamente también esto viene ¿no? de que hay como una imagen digamos objetiva de lo que está bien y lo que está mal porque si no hubiera esa imagen nadie criticaría la imagen del otro pero creo que eso es un poco lo que pasa quizás como yo tengo una postura yo tengo postura como que tiendo a hacer esto quizás hay por ahí una persona se pone lo mismo que yo y a esa persona le queda fino y a mí me queda un poco más ordinario pero a lo que voy igual chicos es que así como le queda al otro es muy peligroso hablar de la imagen de la otra persona y eso es lo que quería dejar en claro en este video que en los comentarios igual un poco en el otro video me lo pusieron y dije bueno pero quiero hablar un poco más del tema porque siento que hay gente que le debe pasar y yo otra vez no sé dónde fui que escuché algo que decía nunca le digas a alguien algo que no pueda modificar en 5 segundos por ejemplo tenés un verde en el diente lo podés modificar en 5 segundos se lo podés decir pero si vos por ejemplo le decís a alguien no me gusta cómo estás vestido no lo podés solucionar en 5 segundos ¿entienden? entonces no se lo digas salvo que la persona te lo pregunte eso es lo que digo yo o no me gusta tu pelo ¿la persona le podés solucionar en 5 segundos? no entonces no se lo digamos y creo que también es como que hoy en día todo el mundo se quiere hacer un poco el de no bueno sí pero no se opina de los cuerpos ajenos y creo que la realidad es que se sigue opinando de los cuerpos ajenos que es todo de la boca para afuera pero que se sigue criticando entre sí y siga habiendo una imagen que es la hegemónica y que todos tenemos que ir hacia ese lado y lo que no digamos está dentro del modelo se puede criticar y eso es lo que me parece a mí que tipo la verdad o sea es algo que ojalá en algún momento cambie yo creo que por la sociedad que tenemos hoy en día lo veo muy difícil porque veo que todo el tiempo la gente opina sobre el cuerpo del otro entonces es como no sé como que hay que acostumbrarse a no escuchar y ya pero bueno también lo quería comunicar porque es como que es lo que les digo yo ya a esta altura no me afecta es como que digo bueno es un problema del otro que la verdad que por el otro si tiene que salir a criticar la imagen mía o de cualquier otra persona pero bueno nada dejen comentarios a ver qué opinan sobre este tema creo que es un tema bastante polémico por eso también les quería compartir un poco mi opinión creo que es algo que no va a dejar de pasar y hay que acostumbrarse un poco a vivir con eso lo que me parece es que no todos tenemos las mismas personalidades y no todos estamos en los mismos momentos entonces uno nunca sabe cómo impacta un comentario en una persona sobre todo si no conoces a la persona y otra cosa es que nunca sabes qué está pasando la otra persona como para hacerle ese tipo de comentarios yo sé que no soluciono nada haciendo este video pero que nada quizás si a alguien alguna vez le pasó lo mismo para que se sienta identificado conmigo y si alguien alguna vez quizás hizo un comentario de esos quizás en algún momento dice che quizás no está tan bueno lo que hago y lo deja hacer no sé si eso va a suceder pero nada lo quiero contar y como les digo me parece como súper importante comunicarlo es como les digo yo la verdad que a esta altura no me afecta pero sí me hizo pensar porque dije pará me pasó varias veces ¿por qué me pasa tanto? porque cuando una situación se te repite mucho por algo es y lo traté de analizar de un lado como objetivo y de un lado más como bueno de quizás más de digamos desde mi inconsciente digamos ¿no? pero sentí que de un lado más objetivo un poco lo que pasa es eso es quizás el tema de mi postura y demás y que eso lleva que quizás a mí por ejemplo haya ropa que se me vea como más vulgar dependiendo de lo que es vulgar para cada uno ¿no? pero bueno en términos objetivos y haya gente que por ahí se vista igual que yo y esa gente por ahí tiene una buena imagen porque literal lo que me pasó estos últimos tiempos a mí me critican todo lo que me pongo todo todo nada bien es como que y me pasó en la última semana chicos que trabajé en el Sephora nada iba bien tipo todo lo que me ponía era ay no pero esta camisa tiene ahí esto que no me gusta y tipo yo por ejemplo estaba con una camisa que era como medio de cordero y eso fue el primer día que después me la saqué y tenía un poquitito de como una parte así como de símil cuero y tipo había chicas que tenían una camisa completa de cuero y yo era como pero hay chicas que tipo tienen una camisa enorme tipo de cuero entera y tipo a mí me estaba haciendo problema porque tipo tengo un poquito ahí o sea era como ya era muy helada en el detalle un día me dijeron que también que la camisa que tenía estaba un poco arrugada un día un día fue como no podía ir con pantalones con bolsillo porque no se me ven bien dije bueno me pongo como una carterita que tengo negra para tener el celular y los anteojos que son las cosas que necesito tener encima y tampoco se me veía bien entienden y había un montón de gente que tenía una carterita pero a mí no se me veía bien entonces es como que dije bueno como que evidentemente hay algo de mi imagen que quizás no da el no sé físico tu rol de no sé vendedora de maquillaje pone pero no es verdad hay gente que a veces digamos la imagen te da bien para una cosa y te da mal para otra obviamente es como les digo es subjetivo sí bueno pero evidentemente a mí quizás para estos trabajos la imagen ponele que no me da pero bueno nada eso me hizo pensar y dije bueno pero hay por qué tanta gente lo está notando y qué es lo que está pasando con esto y bueno esa fue la reflexión a la que pude llegar claramente no voy a hacer ningún cambio en mi imagen chicos porque es lo que hay a quien le gusta bien y al que no qué sé yo problema del otro pero bueno nada dejen comentarios espero que les haya gustado el video denle like si les gustó comenten les dejo para acá mi instagram que se agraba rocío seco les dejo mi otro instagram que se agraba mashinglan rocío si no están suscriptos nos invito a suscribirse al canal abajo de un botón que se es suscribirme se suscriben es gratis se van a entrar todos los videos que subo y a mí me apoyan un montón suscribiéndose así que si quieren que siga haciendo estos videos si no están suscriptos porfa le dan un click se suscriben espero que les haya gustado el video espero que se hayan divertido nos vemos en el próximo video chao chau